Gana el mes gano Es tan difícil decir Todas las cosas que siento A veces yo quiero oír Solo lo que dice el viento Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa No necesito que recuerdes ya mi nombre No necesito que me digas a dónde quieres llegar Y si conmigo estás vengándote de un hombre No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas, nena, tan fuertes Atratándome en su red Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito, por favor Un farolito de ilusión Déjame que te vea cerquita Que quita el coro Que no viene mal Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Así que te quiero ver Así que te quiero ver Remando, nena, muy fuerte A veces puedes perder A veces puedes perder Si creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor Un farolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita, cerquita Por hoy, que no viene mal Solamente quiero ir Solamente quiero ir Todas las cosas que siento Solamente quiero y Todas las cosas que siento Todas las cosas que siento Hola gente, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Planeta Naranja aquí en nuestra nueva casa, en Radio Brisas, la 98.5. ¡Suscríbete al canal!